empresas macanamán producción presenta la isla de las garzas epidemia de una época capítulo 2 mientras tanto en el mundo de las aves los pequeños pichones se divertían y al mismo tiempo susurraban preocupaciones era el mejor de los mundos imaginario era el mundo de las aves donde los pequeños pichones se divertían jugaban y conversaban entre ellos el pequeño castor invitaba a la pequeña serguillín a jugar como a diario lo hacían quiero jugar contigo ella le contestaba nosotros los pichones tenemos miedo miedo de algo que estaba pasando y que ellos no sabían de qué se trataba el COVID-19 coronavirus no lejos de ahí al otro lado de la isla de las garzas en la orilla de la playa los humanos se divertían a sabienda de que era ilegal realizar evento fiestas debido al COVID-19 coronavirus disfrutaban bailaban tomaban alcohol sin pensar en las consecuencias tanta pasión saliera así por todo este amor donde está el amor donde está el amor saliera de este mundo de mi corazón donde está escrito no lo veo hoy que ayer te echó este corazón alfonso pintero dice macanamán que yo soy lo nuevo luis coronado donde está el amor donde está mi amor que enciende la llama en mi interior me alejo volando como un prince piñón con un suave canto aclama un amor donde está el amor donde está el amor ayer fui feliz hoy ni tú te estoy si me amaba tanto porque se marchó y es mentira y en lo que voy y es mentira no lo veo Amor, enciende la llama en mi interior, se alejó volando como un ruiseñor, en un suave canto aclama un amor. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está mi amor? Ayer fui feliz, hoy me es triste, perdón. Si me amaba tanto, ¿por qué se marchó? Que alguien le diga que no entiendo vos. Al siguiente día. Las personas que habían participado de esa gran fiesta clandestina, sentían síntomas de dolor, de cansancio. Sentían que no podían respirar. Muchos de ellos acudieron a ir a los hospitales. Pero allí, la noticia no fue nada alentadora. La mayoría de ellos habían obtenido el COVID-19. Continuará. No hará. 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 Gracias.